Gracias por la invitación, por este momento. Pues a partir de esta semana empezamos ya el trabajo fuerte, lo que son las dobles sesiones. Vamos a estar trabajando esta semana así hasta el 24, el viernes en la mañana. Es una sesión y nos dan unos días para pasar ahí con la familia. Siempre es un grupo muy sano, muy dedicado. Todos seguimos por la misma línea de trabajar fuerte para lograr cosas importantes en el torneo. La verdad fue duro en su momento el enterarnos de que quedábamos fuera por esas situaciones, pero son cosas que no están en nuestras manos. Nosotros estamos para jugar, para dar todo por el club y así va a seguir siendo. El equipo regresó con ánimos, hablaron con nosotros y todo está muy bien entre el ánimo de todos nosotros y vamos a mejorar lo que se hizo en este torneo y estar ahí arriba igual. Y claro, sabemos que para empezar este club tiene mucha tradición, entonces desde el momento en que llegamos sabemos que tenemos que trabajar para que siga ahí arriba. Como dices, estos torneos pasados nos ha ido muy bien gracias al trabajo de todos, de cuerpo técnico, directivos y de jugadores, entonces seguimos por esa línea para este torneo. Aportar lo que más pueda para el equipo, como vengo lo haciendo. Ahora por ahí fui el único defensa que no marcó gol este torneo, entonces ese podría ser un buen reto para mí, aportar ahora no solo en mi trabajo, sino al ataque también. Y claro, pues a final de cuentas trabajando bien, vamos a estar ahí, entonces no hay que bajar de esa línea. Claro, desde el torneo pasado es la misma meta, que es el quedar campeón. No hay más, no hay de qué calificar, llegar a cierta fase, no. Aquí llegamos todos porque queremos ser campeones y ese es el objetivo del grupo. Mantiene la base y pues falta todavía que lleguen algunos refuerzos, pero claro, el grupo está para competirle a cualquiera. Ahora no tuvimos la oportunidad desafortunadamente, pero el grupo está para ser campeón. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y esperemos nos vaya bien este torneo.